Dos ONGs denuncian malos tratos en la valla de Melilla y se apoyan en estas grabaciones. Con estas imágenes, Prodeim asegura que gendarmes marroquíes en suelo español apalean a los inmigrantes mientras los guardias civiles miran. En esta otra grabación, Human Rights denuncia cómo un gendarme hace que caiga uno de los encaramados a la verja. Estas organizaciones también denuncian las expulsiones en caliente, mientras que el gobierno siempre ha defendido la legalidad de estas devoluciones.